Este viernes. Nuestro asunto primordial es Nurán. ¿Cómo puedo recuperar a mi niña? En su acta de nacimiento tú eres su madre. Así es. Voy a resolver. Rechazados por su hija. No quiero ni a mi tía bajar ni a Tess conmigo. Solo quiero estar con mi mamá y mi papá. ¿Por qué no nos puede aceptar? De lunes a viernes a las 11.45 por Bolivisión.